Desde la Concordia Desde la Concordia Desde, 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 desde la Concordia Desde, 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 desde la Concordia Desde la Concordia La vida suele ser vida, más en este negocio No existen los amigos, ni la gente, ni los socios El dinero se vuelve lo más importante Y la fuerza que te impulsa a sacar la fama adelante Hoy me toca recordar a uno de los grandes Recordado por Saúl entre todos los maleantes Desde que partió la Concordia no es como antes No hay gente de refuego que le entre sin pensarle Para muchos cabrón, para otros la mera verga A veces por las malas pa' que los demás se entiendan Nunca hubo nadie que le faltara al respeto Y los que lo intentaron rápido se acabó el cuento Desde Nuevo Laredo, ciudad que lo vio crecer Entre fierros y chalecos viendo cada amanecer No siempre se gana, a veces toca perder Su familia viendo al cielo queriendo volverlo a ver Varios enfrentamientos en su lista de historias No todo es tan oscuro, hubo momentos de gloria De ver quién es más chingón, se trata esto Y aunque pase el tiempo nunca le tumban el puesto Desde la Concordia Desde, desde, desde la Concordia Desde, desde, desde la Concordia Desde la Concordia La gente que lo conocía lo sabía muy bien Que en las calles nadie se movía como lo hacía él En la cartera siempre sobraban los verdes de asiento Se abría, pasó entre la gente, no importaba quién El tiempo pasa y como todo, solo quedan los recuerdos Recuerdos, en la noche se escuchan los cuernos No existe miedo cuando se vive el infierno Y si algo queda claro en la vida, nadie es eterno Pistolero, lo traía en la sangre lo de guerrillero Pulso certero para darle la madre a cualquier culero Laredo sabe y recuerda Aún escuchan su nombre y Jotos luego, luego tiemblan Así que a veces cada historia tiene su final Algunos se van primero y otros se quedan atrás Pero cuando llegue el día me vas a topar Pero mientras tanto, Saúl descansa en paz Desde la Concordia Desde la Concordia Desde la Concordia ¡Gracias!